El proyecto de resolución para la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, sobre Nicaragua, que demanda al régimen de Daniel Ortega el fin de la impunidad y la liberación de todos los presos políticos, fue aprobado por unanimidad del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos este 18 de junio. Una fuente diplomática del Consejo Permanente de la OEA explicó a Confidencial que la resolución alcanzó el consenso absoluto y ahora será enviada de forma cerrada a la Asamblea General de la OEA para que la apruebe sin ninguna modificación. La Asamblea General de la OEA se realizará entre el 26 y 28 de junio en Paraguay. La resolución fue promovida por Canadá, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Estados Unidos, Argentina, Uruguay, Perú y Antigua y Barbuda, y en los debates contó con el respaldo y la participación activa de los embajadores de México, Brasil y Colombia, reveló la fuente diplomática.